con el quizá absurdo objetivo de demostrar que la tierra es plana un hombre de california pretende lanzarse a sí mismo este sábado a 1800 pies es decir 549 metros de altura en un cohete construido con chatarra siendo optimistas suponiendo que el lanzamiento a 805 kilómetros por hora a través del desierto de mollave no lo mate mike out según declaró en prensa dijo que su viaje marcará la primera fase de su ambicioso proyecto el programa espacial de la tierra plana pero aux no se quedará allí su objetivo final es realizar un lanzamiento posterior que lo coloque a millas de distancia de la tierra desde donde pretende tomar fotografías de la tierra y demostrar su desequilibrada teoría out ha prometido a la comunidad de la tierra plana que expondrá la conspiración con su cohete impulsado por vapor que se lanzará desde una casa móvil modificada aunque reconoció que todavía tenía mucho que aprender sobre la ciencia de los cohetes todo esto de la tecnología dijo en la entrevista de junio estoy realmente detrás de la bola del 8 demasiado ambicioso persiguiendo un sueño que yo pienso que es falso en este punto cabe resaltar que no se tiene claro que out sea un ingeniero lo que sí se sabe es que estableció un récord mundial guinness en el año 2002 al realizar un salto en limusina según arts técnica y ha estado construyendo cohetes durante años aunque con resultados mixtos es decir bastante caóticos se pueden llamar así según la prensa out construyó su primer cohete tripulado en el año 2014 logró volar un cuarto de milla es decir 0,4 kilómetros como se ve en este vídeo el vuelo terminó con out siendo arrastrado y apenado por los restos del cohete las heridas que sufrió lo pusieron en un andador durante dos semanas y el vuelo de 2014 fue solo un cuarto de la distancia del intento del sábado de una milla out se unió hace poco a la comunidad de creyentes de la teoría de la tierra plana es decir una secta una secta más que quiere comer la cabeza a toda la población posible después de luchar durante meses para recaudar fondos para su vuelo de seguimiento sobre el desierto de mollave aunque originalmente su vuelo estaba programado para principios de 2016 en una campaña de kickstarter denominada from garage to outer space obviamente no lo logró kickstarter solo recaudó 310 dólares de su objetivo de 150 mil me parecen unos impresentables sinceramente recaudar tanto dinero para demostrar una teoría bastante absurda y descabellada ahora se encuentran a pocos días de ser lanzados de ser lanzado a un hombre para ver si la tierra es plana en fin dijo lo siguiente out queremos hacer esto y básicamente nos burlamos de todos esos de todos estos multimillonarios que intentan hacerlo todavía no han puesto un nombre en el espacio dijo out hay 20 agencias espaciales diferentes aquí en eeuu y soy la última persona que puso un hombre en un cohete y lo lanzó se comparó con ebel niebel ya que prometió lanzarse desde un hipódromo de california el primer paso de en un salto impulsado por vapor hacia el espacio estábamos buscando nuevos patrocinadores para esto y creo en la tierra plana dijo out lo investigue durante varios meses como si una investigación de meses valiese la pena no estamos investigando un ser vivo una planta algo más inmaterial no 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 se ha investigado durante varios meses si la tierra es plana o redonda en serio haces una investigación de meses sobre algo tan grande y tan importante como la tierra plana o esférica mira tío hay gente más estúpida todavía en el mundo y aquí tenemos un claro ejemplo seguimos entre otras declaraciones un poco bastante absurdas out dijo que a diferencia de él que si había volado en un cohete los astronautas no eran más que actores pagados que actúaban frente a un globo de cgi una declaración bastante bastante alocada y precipitada y jon glenn y lane amstrong son masones dijo out una vez que entiendes eso entiendes las raíces del engaño bueno ya aquí prefiero no meterme porque no discuto que sean masones es más pienso que pertenezcan a logias y organizaciones secretas o no secretas elitistas pero hostia decir que no son astronautas es un tema bastante delicado yo ahí ya sí que no me meto además como para agregar la cereza al pastel de lo increíble out lanzó algunos adjetivos contra el on mask lo llamo el anticristo illuminati aux afirmó que sus amigos creyentes de la tierra plana lo ayudaron finalmente a construir el cohete según informó ap en estos momentos out se encuentra haciendo ajustes hasta el lanzamiento del sábado al mismo estilo de un espectáculo de bala humana de circo out se meterá en el cohete y será lanzado a 805 kilómetros durante una milla a través del desierto si logra tener éxito ha prometido a sus patrocinadores un lanzamiento aún más arriesgado el próximo año nada más y nada menos que al espacio esto es aterrador como el infierno dijo out sin embargo ninguno de nosotros sale vivo de este mundo mi teoría son dos opciones una este tío tiene razón que en cierta medida no lo comparto el tema de la tierra plana me parece un tipo un loco más que lo único que busca es llamar la atención del mundo nada más o ve lo que acabo de decir el tipo está loco y lo que busca es llamar la atención un grillado más del mundo ahora el tema este de astronautas masones que todo es un mero teatro con títeres no lo discuto no lo discuto y tampoco lo comparto ni lo apoyo simplemente no lo discuto es algo que se puede poner en duda y puede ser discutido ahora el tema de la tierra plana a mí me parece un chiste barato todo lo dejo aquí ustedes saquen vuestras propias conclusiones